El Idaí continuó impulsando el modelo de gobierno abierto basado en la transparencia. Así, el Poder Legislativo del Estado de Durango está participando con tres compromisos de Parlamento Abierto. El primer compromiso es legislar bajo un sistema de calidad abierto para transparentar los procedimientos legislativos y administrativos del Congreso del Estado. El segundo compromiso es que las comisiones legislativas sesionen de manera abierta para que los ciudadanos conozcan qué hacen los diputados mediante las transmisiones en vivo por el Canal Legislativo. Y el tercero es conservar, preservar y garantizar los archivos históricos para facilitar a los ciudadanos la consulta y el acceso a la información pública del Congreso del Estado. Gobierno Abierto fortalece la transparencia y coloca a los ciudadanos en el centro de la acción pública. Y Daí, garantizamos tu derecho a saber y la protección de tus datos personales.